Abril Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril, en abril fue el amor que un día entre la rosa despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una colondrina por el mar se perdió, como una colondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. La luna fue en abril. Aquel cebasur de su boca la flor se levantó con el amanecer. Donde se muere el mar, de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera amaneció. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una colondrina por el mar, como una colondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Y me dejó el dolor para cantar. Y la luna de abril para olvidar. ¡Bravo! 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 Gracias.